Bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy quiero hablarles acerca de los temas que enfrentamos. Amigos, vivimos en días peligrosos. La Biblia los llama, en segunda de Timoteo 3.1, Tiempos peligrosos. Creo, con todo mi corazón y alma, que la arena del reloj se acaba para esta generación, y que estamos presenciando el fin de una era. Creo que Jesucristo viene pronto. Bueno, sé que puedo estar equivocado, y no estoy poniéndole una fecha en regreso del Señor, mas no puedo negar el sentir de mi corazón. He predicado la Biblia desde hace mucho. Soy un observador de los tiempos y estudiante de la palabra de Dios. Creo que Dios está a punto de descender del cielo y juzgar la maldad de este viejo mundo. Yo no estoy tratando de salvar al mundo. Todo aquel que conoce la Biblia sabe que es una tontería el intentar salvar este mundo. Este mundo va en curso de colisión, de choque, con el juicio y el desastre. Permítame decirle cuál es el propósito del Evangelio. El Evangelio no es para salvar a esta civilización de la catástrofe. El Evangelio es para salvar al hombre de la catástrofe de esta civilización. El objetivo de la Biblia y del Evangelio es arrebatar a hombres, mujeres, niños y niñas, sacarlas como entorchas del fuego y hacerles saber que este mundo se dirige hacia el juicio. Mas gracias a Dios está por venir un nuevo mundo. Hoy tenemos muchos ingenieros sociales que hacen todo lo posible por salvar a este mundo. Me recuerdan de la gente que estaban acomodando las sillas en la cubierta del Titanic antes de que éste se hundiera. Lo que necesitamos hacer es averiguar cuál debería ser nuestra posición en estos últimos días. Y como lo he dicho antes, no debemos saberlo sólo para sobrevivir, sino para florecer, para ser victoriosos, para alistarnos para ir al cielo y llevarnos a todo el que podamos con nosotros. Y yo creo que eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dios ha puesto en mi corazón una serie de mensajes para darnos un vistazo general de los temas que enfrentamos en estos últimos tiempos. Por favor, busquen su Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y empecemos con el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra, peligrosos, en el original se usa sólo una vez más en el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 8, verso 28, habla de dos hombres endemoniados, y ahí está traducido, feroces en gran manera. Así que, estos son tiempos feroces en gran manera. No es que yo sea ave de mal agüero cuando le digo que nuestro mundo enfrenta tinieblas nacionales e internacionales, morales, espirituales, sociales y políticas. Cualquiera puede tomar el periódico y darse cuenta que las naciones se derrumban a nuestro alrededor. Usted dirá, pero es maravilloso lo que sucede en los países comunistas, el ver el derrumbe del comunismo. Bien, esto nos da una ventana para predicar el Evangelio. Nos da una entrada para predicar el Evangelio, y debemos hacerlo, pero, mi amigo, lo que usted está viendo es un destello del reino venidero del anticristo. Este mundo, y todas las cosas que están sucediendo tan rápidamente, sólo están preparando el escenario para ese líder mundial, el anticristo. La Biblia dice que Él vendrá, y nos dice también de dónde saldrá. No, Él no saldrá de Rusia. Saldrá de un imperio romano reunificado. Saldrá de Europa. Los cristianos no deberíamos sorprendernos al ver todas estas profecías cumplirse. No debe ocasionar pánico. Como lo he dicho antes, lo repito ahora. Mi amigo, no hay pánico en el cielo. Aun cuando se ponga gloriosamente oscuro para el Hijo de Dios, recordemos que la estrella de la mañana aparece después de la hora más oscura de la noche. Estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo. Dios nos dice que estos son días peligrosos. En segunda de Timoteo 3, versículo 2, encontramos una descripción de los días en que vivimos. La Biblia dice, Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es la actitud de esta era? Ya no tenemos a los hippies, quienes estaban interesados en el bien de toda la sociedad en conjunto. Ya eso se ha quedado atrás. La actitud en nuestros tiempos es el yo. Concentrarse en uno mismo, egocentrismo. Vivir como si Jesús nunca hubiera vivido, como si nunca hubiera muerto, como si no hubiera resucitado. Alguien ha descrito a esta era como la era del miísmo. Una muy destacada feminista escribió lo siguiente. Escuche bien. Ella dijo, Debemos destruir el amor. Se lo puede imaginar. Debemos destruir el amor. El amor es una institución por definición que es reconocida generalmente como aprobación y aceptación. El amor fomenta vulnerabilidad, dependencia, posesión, susceptibilidad al dolor, e impide el desarrollo total de la potencialidad humana de la mujer al dirigir todas sus energías hacia afuera en el interés de otros. ¿Puede imaginarse a alguien diciendo esto? ¿Que debemos destruir el amor? Lo que está diciendo es, Lo que necesitas es dejar de dirigir tus energías hacia afuera. Olvídate de tales cosas como cuidar de los niños, amar a tu esposo, ser una buena ciudadana, o tratar a los demás tal y como quieres que te traten. La Biblia dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y Jesús dijo, Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire el versículo 2. No sólo serán amadores de sí mismos, sino que también serán avaros. Mire a su alrededor. ¿Cuál es la motivación de la gente de hoy? Es vivir para acumular todo lo que puedan, y no lo que puedan dar. La Biblia enseña que debemos adorar a Dios, amar a la gente, y usar las cosas. Pero lo que nosotros hacemos es ignorar a Dios, amar las cosas, y usar a la gente. Sigue diciendo que serán avaros vanagloriosos. Continuamente presumimos de nuestra grandeza humana, de nuestros logros humanos, y como egomaniáticos, vamos directo hacia el infierno pensando que somos demasiado buenos para ser condenados. Nuestra civilización se está desbaratando. Anda arrastrando los pies. Y continúa diciendo la palabra blasfemos. ¿Puede ver eso en el verso 2? Permítame decirle algo. Me da vergüenza a veces ser estadounidense al encender la televisión. Me pregunto qué pensarán aquellos que nos visitan. El diablo lleva la blasfemia y la pornografía a las salas de los estadounidenses. Parece como si una alcantarilla estuviera abierta. La gente blasfema contra el nombre de Dios. George Weill, un comentarista conservador que de vez en cuando me gusta escuchar, dijo lo siguiente. Y ahora es un escándalo más allá de la ironía que gracias al trabajo energético de los fanáticos civiles de libertades, los pornógrafos disfrutan protección extensa bajo la primera ley, mientras que los niños de primer grado, en una presentación de Navidad, se dice que infringen los valores de la Constitución, los valores de la primera ley. Pablo continúa diciendo que en los últimos días los niños serán desobedientes a los padres. Levantamos una generación de niños que no entienden la autoridad dentro o fuera del hogar. Un educador, el doctor Pierce de Harvard, instruía a dos mil profesores en Denver y dijo lo siguiente. Por favor, escúcheme atentamente. Lo que dijo este doctor Pierce. Todo niño en los Estados Unidos que entra a la escuela a la edad de cinco años está mentalmente enfermo porque llega a la escuela con una lealtad hacia nuestros funcionarios elegidos, hacia nuestros padres fundadores, hacia nuestras instituciones, hacia la conservación de esta forma de gobierno, patriotismo, nacionalismo y soberanía. Todo esto prueba que los niños están enfermos, porque el individuo sano es uno que ha rechazado todas esas cosas, y es lo que yo llamaría el verdadero niño internacional del futuro. Bueno, dirá usted, ese era un hombre cualquiera el que dijo esas cosas. No, mi amigo. Era un profesor de Harvard. Bien, dirá usted, ¿le hablaba a gente ignorante? No. Y le hablaba a dos mil profesores. Les estaba diciendo que cuando los niños y niñas van a la escuela y tienen amor hacia sus padres, una distinción clara entre lo bueno y lo malo, lealtad para su país e ideas de nacionalismo y patriotismo, entonces esos niños están enfermos. El doctor John Phillips, un teólogo y gran estudioso de la palabra de Dios, dijo, incluso los padres cuidadosos están encontrando cada vez más difícil sobrevivir las mareas ascendentes de promiscuidad toleradas por la sociedad con los valores seculares enseñados en las escuelas públicas. Las escuelas a lo largo del país simplemente ignoran las objeciones paternales contra las enseñanzas liberales sobre homosexualidad, aborto, control de la natalidad, indulgencia sexual y moralidad relativa. Y, por supuesto, la enseñanza de la Biblia es prohibida en nuestras aulas. Podemos asignar la lectura y discusión de cualquier libro asqueroso que salga de la imprenta. Podemos estudiar Carlos Marx y George Bernard Shaw. Podemos invitar a brujas, homosexuales y anarquistas a nuestras aulas para que presenten sus ideas. Pero no podemos enseñar la Biblia, ni tener oraciones simbólicas, ni leer las Escrituras en nuestras escuelas. Y luego el doctor Phillips hace esta pregunta. ¿No es acaso razonable, entonces, que un cuarto de todos los quinceañeros estadounidenses y una décima parte de todos los adolescentes de trece años hayan experimentado ya con el sexo? Piénselo. Piénselo. Veinticinco por ciento de todos los quinceañeros. Mi amigo, cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que había algunos niños que hacían ciertas cosas, y todos sabíamos quiénes eran esos niños. Y hablábamos de ello. Pero ahora, querido amigo, hay cosas que están pasando y que quebrantan el corazón. Bien, mire el versículo tres. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Literalmente significa sin amor de familia, sin amor de familia. Una mañana escuché en la radio sobre un asesinato planeado entre un hijo y sus padres. Los padres iban a asesinar a la esposa del hijo, o sea, a su nuera, para recibir el dinero del seguro. Pero parece que se dieron cuenta que su seguro ya había expirado. Entonces, escuche bien, entonces los padres, en lugar de matar a la nuera, asesinaron a su propio hijo. Sin afecto natural. Una feminista dijo, Ya que el matrimonio constituye esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento femenino debe concentrarse en atacar esta institución. La libertad para las mujeres no puede ser sin la abolición del matrimonio. Hoy yo sé que hay feministas que creen en el matrimonio y no están de acuerdo con esta mujer, mas este es el tipo de pensar que está saliendo a flote en la sociedad en la que vivimos. Hay muchos que piensan, y entre ellos mujeres, que el tener una familia, criar niños, es una carga, y es una imposición. Para colmo de males, tenemos el movimiento homosexual. Cuando la Biblia dice sin afecto natural, habla de no tener el amor de familia que Dios espera que la gente tenga. Una mujer hacia un hombre, un hombre hacia una mujer, hasta que la muerte los separe. Luego dice, Estos son tiempos peligrosos en los que vivimos, cuando los hombres romperán sus promesas. Es decir, la palabra de un hombre no significa nada, ya sea un contrato de negocios, un contrato matrimonial, o un tratado entre naciones. Que Dios tenga misericordia sobre una nación que ha desechado el matrimonio. Hoy está aumentando lo que llamamos divorcio sin culpa. Mi amigo, esa es una burla. Es una tragedia nacional. El cuarenta por ciento de los matrimonios de hoy terminan en divorcio. Y muchos conviven sin el beneficio del matrimonio. Rompen sus promesas. No sólo eso, sino también calumniadores, intemperantes, quiere decir sin autocontrol, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nuestras cárceles están llenas de matones. No tenemos espacio suficiente para encerrar a los criminales. Cuando construíamos el templo de nuestra iglesia, uno de los alcaldes dijo, ¡Qué bueno que una iglesia tan grande como esta se esté construyendo! Es mejor que se construyan iglesias, porque ya no podemos construir cárceles lo suficientemente grandes, ni lo suficientemente rápido para proteger a los buenos de los malos. La Biblia nos enseña que ahora hay una forma de crueldad y violencia que es incontrolable. Leí que existen por lo menos 140 grupos terroristas que aún funcionan en nuestros días. Ahora estos grupos ya no son como los de antes, ahora ellos están armados con los equipos más sofisticados. No pasará mucho tiempo antes de que su vida y mi vida estén en más grave peligro debido al terrorismo internacional. Y deseo decir que, mientras estoy en el tema de la crueldad y el terror, que ya practicamos el terrorismo en el país. Millares, millones, Están siendo ejecutados. Hablo del terror del aborto. Creo que el día más trágico en la historia de los Estados Unidos fue en 1973, cuando los bebitos antes de nacer fueron dado el estatus de no personas, no ser personas. Lo que hemos hecho es clasificar al bebé sin nacer como un objeto, una materia, no como una persona, tal y como Hitler clasificó a los judíos. Lo que Hitler hizo fue redefinir el concepto de persona. Hemos reclasificado a los bebés como no personas. Y mañana, un día normal en los Estados Unidos, esos cuatro mil quinientos bebecitos, serán asesinados por medio del aborto. Hace un año recuerdo que prediqué un sermón acerca del aborto. Prediqué ese sermón en mi congregación, y recibí una carta de una persona que se había enojado porque había predicado acerca de ese tema desde el púlpito. Lo que esa persona me dijo era, el aborto es un tema político y usted debería mantenerlo político fuera del púlpito. Sin embargo, mi amigo, si usted le pregunta a un político acerca del aborto, él le dirá que ese es un asunto religioso y que no debería de mezclarlo con la política. ¿Qué le parece? Él dirá, ¿sabe? Personalmente estoy en contra del aborto, pero lo que una persona haga o no haga con su propia vida es su problema, no el mío. Es como que alguien dijera, estoy en contra de que exterminen a los judíos, más si alguien lo hace en su propia cámara de gas. Ese no es mi problema. Así es que si nosotros los predicadores hablamos acerca del exterminio de la vida de los bebecitos, se nos dirá, manténgase fuera del asunto porque eso es política. Y a los políticos les dirán, ¡hey! Eso es un tema religioso. Así que, amigo, usted podrá catalogarlo como político o religioso, pero los bebés siguen siendo asesinados. Y tenemos que estar firmes y hablar al respecto.